Ya no, ya no, pero ahí estoy con el profe Milton tratando de ponerme a punto de a poquito. Bueno, más que de a poquito, medio rápido, así que tratar de hacer las cosas lo más responsablemente como para estar, vaya a la redundancia, lo más antes posible con el grupo. ¿Cuánto le puede llevar ese proceso, Diego? De dos a tres semanas, seguro, hablamos con el profe. Ojalá que ya dentro de dos o tres semanas esté al tanto.